¡Cuba se ha convertido en una moda! ¿Ahora que estamos grabando mañana? ¡Hola mi gente! Comenzó Mi Habana TV, esta vez en Farándula, como siempre esta vez, tú sabes, desde King Bar, que ya todos saben, y si no lo saben, buscan el programa anterior, ¿dónde queda? Y además el servicio exquisito, por supuesto, dándole la bienvenida a Ricky y a Manuel ¿Qué te pasa en el perro? ¿No puede dar una introducción? No, me has hecho daño en estos días Está muy linda, está muy linda Será hipócrita Está muy linda Lo que me estaba diciendo ahorita Tú también estás muy lindo, Ricky Brillas, hoy brillas, una luz interior que sale de tu... Discrético, pero es que te vi, porque no usiste eso en la sesión tuve gracias a lo que te vi Sí que me trae que estás de modelo Sí, estoy de modelo y quiero agradecer a Alexander Allenbert, un diseñador norteamericano que tuvo el gusto y el placer de escogerme a mí como parte de su colección Corage 2017 ¿A ti y nosotros? A mí A mí Dime, Manuel, ¿qué tenemos para hoy? ¿Vamos a entrar en materia ya? Sí, 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 ya tenemos muchísimas sorpresas Tremendas noticiasas Vamos a tener a muchísimos invitados Tenemos a Melanie, vamos a estar conversando con Will Day Vamos a estar también conversando con... SMS llega hasta acá Permiso, 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 permiso Beyoncé está aquí con nosotros Beyoncé está en ti Tú está de moda, tú está de moda Además de eso, por supuesto, vamos a estar conversando sobre Chocolates, sobre Jomile Estani Vamos a estar conversando también, además, sobre Chacal y sobre muchísimos otros artistas Y ahora que te veo con ese peinado y tu look, ¿me recuerdas al exintegrante de Cuba Libre? Yo soy el original No, pero digo... Pero sí, vamos a estar también conversando con Lenier Guaño Sabes que se separó de Cuba Libre... Bueno, yo te recomiendo que si vas a conversar con Lenier No, 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 eso es ahora, sí, porque si Lenier está, voy a tener que cambiar al peinado, porque imagínate Claro, no te lo vas a confundir No es que nos confunden a cada rato Entonces imagínate, los dos juntos en el programa y con el mismo peinado, ya eso es suficiente Se van a bloquear los faránduleros Bueno, nada, si te quieres enterar de todo lo que estará sucediendo en nuestro programa, quédate No cambies la frecuencia, aquí, en Meobana, te voy a ganar y por supuesto, aquí, en Farándula Por supuesto que si quieres enterarte de lo que sucede en el mundo de la farándula, tienes que sintonizar a MeobanaTV Tienes que buscarnos en el paquete de la semana o en nuestro canal en YouTube Y quiero hablar de ahora mismo de Chacal, uno de los artistas más preponderantes del género urbano en la isla Y es que hace unas semanas atrás estuvo desarrollando el Miami Bash 2017 Un evento que reúne a varios exponentes del género urbano de la música latina Y representando la parte cubana estuvo Chacal, estaba también Don Omar, estuvo Ivy Queen, estuvo J Balvin, Farruko, entre otros tantos El éxito que Chacal está teniendo fuera del país es realmente digno de admiración Calentó la pista junto a Don Omar, cantó éxitos como Hay mi Dios y junto al propio puertorriqueño Don Omar Interpretó No te enamores de mí, un tema que es bastante conocido dentro del territorio nacional Pero que por supuesto, también se está expandiendo mucho más allá de nuestras fronteras Pero no es solo eso, hace unos días atrás el Chacal acaba de estrenar un tema junto a Nayer Regalado ¿Te acuerdas de Nayer? Sí, la ex de Yomil Bueno, Nayer y Chacal acaban de sacar un tema muy reciente Un tema que han titulado Yo soy lo que tú quieres Y que según ha confesado la propia Nayer, está dedicado expresamente para Yomil Y de Nayer vamos a estar conversando también en unos minutos Porque hace unos días acabo de revelar por qué se dejó de Yomil Hidalgo Detalles de esa separación, lo vas a estar conociendo aquí en Mi Habana TV Por supuesto, volvemos también con varia información sobre el Chacal No te muevas, ya regresamos Y el más reciente guatonazo que sucedió en la ciudad de Miami Sucedió algo realmente, vamos a llamarle interesante O realmente digno, de lo cual se puede conversar Porque es que bajaron del escenario el Chacal Mucha gente comenzaron a preguntarse por qué lo hacían Pero bueno, no había sucedido con Chacal Solamente Naturalmente al Tiger también le había sucedido algo similar Todo parece indicar que la policía decidió que aquello terminara Supuestamente era hasta las 2 de la mañana Y a la 1 pues ya los estaban recogiendo Son de las cosas que pasan, no solamente sucede en Cuba También sucede en otros lugares Pero indiscutiblemente es algo muy feo de que a los artistas Quizás como el Chacal, como el Tiger Pues nos bajen así del escenario Quizás sobre todo cuando hay una programación, un horario Que la gente está esperando Cosas que suceden en el mundo de la farándula Algunos se han atrevido a decir que sucedieron otras cosas Algunas causas por las cuales lo bajaron del escenario Que no son precisamente nada que ver con el horario Cosas que suceden en el mundo de la farándula Y nada, que no pasa solamente en Cuba En Mi Habana TV no nos cansamos de decir que Cuba está de moda Sobre todo ahora, después de tantas visitas importantes que han llegado Se ha convertido en una voz Amelia Martínez Salazar Desde sus inicios Y si le digo esto, quizás no le aporte mucho Hola, soy Guille Rivero Te presento Otra de las noticias que trae el canal esta vez Es que como muchos saben Se estuvo celebrando el Día Mundial del Jazz Aquí en Cuba fue la sede Y entre muchas personalidades importantes de la música que estuvieron acá Estuvo el actor Will Smith Que muchos lo vieron También en la televisión se transmitió en vivo la gala Y mucho Pero, ¿saben una cosa? Nadie supo si Will Smith estuvo compartiendo con los cubanos en alguna fiesta Pero atención porque Mi Habana TV Gracias a Maggie Una seguidora de nuestro canal Y por supuesto fiel colaboradora Nos hizo llegar un video en exclusiva de él Compartiendo en una fiesta de Cuba por Playa Bueno, eso no es lo importante Tenemos el video en exclusiva Así que aprovecho y te invito Si quieres formar parte de nuestro equipo y colaborar Ya sabes dónde contactarnos y hacernos llegar tus videos en exclusiva Hola mi gente Como ven Ahora estoy nuevamente acá Con una chica que está dando mucho de que hablar en la isla de Cuba Me refiero a Melanie Cap O bueno, mejor dicho Meli Cap Porque su novio Que van a saber quién es su novio Me estuvo contando de que cambió cara Es Meli Cap Bienvenida Ahora lo he vuelto a cambiar Lo he vuelto a cambiar Dice que no Que se quede como al principio Meli Cap Vamos a preguntarle a Melanie Que está haciendo por estos días En qué anda Qué proyectos tienes Cómo le va su vida Porque Meli era bailarina ¿No? Graduada De la ENA De la ENA De danza contemporánea Siempre Desde chiquitica me encantó cantar Ese fue mi sueño Ser cantante Entonces creo que ahora lo estoy cumpliendo Ya no bailo Danza contemporánea Estoy enfocada ahora en lo que es ser cantante Como fue lo que estudié Creo que es en lo que me debo enfocar Y en lo que me debo preparar Estoy haciendo un disco Que ya casi está terminado Se llama Enamorada ¿Enamorada de quién? Enamorada de todo De todo De todo De la vida De la vida De la vida Claro Enamorada de la vida El disco está bajo la producción De Sergio David Calzado Tiene canciones de Osmania Espinoza De Andy Basker Canciones mías De David Una fusión Un poco de Un poco de Lo que se está llevando ahora Un poco de Reggaetón Un poco de salsa Un poco de salsa romántica Pachata Merengue electrónico Tiene diferentes géneros Me hablas de reggaetón Tienes un tema con los cuatro ¿Vienes con los cuatro Para calentar la isla también? ¿Vienes problemática como Jorgito? ¿Cómo viene Melanie? Realmente nunca pensé Llegar a los cuatro Y hacer un tema Con los cuatro espectacular ¿No? No No Realmente No me pasó por la idea Fue idea también de David Pero siempre quise hacer un tema con ellos No independientemente De lo que ellos puedan hacer En las redes sociales Y todas las maneras Lo que hemos hecho música Hemos hecho otra cosa que eso O sea solo música Nos hemos enfocado En una canción súper bonita Que no tiene que ver con nada No le tira a nadie Que se llama Que es amor Eso es lo que hay con los cuatro Solo eso Bueno esperemos el estreno De los cuatro de Melanie Que es amor Y va a ser un encitazo Que lo digo yo En Melanie Otra cosa que quería preguntarte ¿Tienes novio? Sí Mi novio hace cuatro años Es David Calzado Director de la Charangabanera Me ha apoyado De verdad En todo lo que he hecho Me ha sacado El bichito ese de cantar Porque yo siempre he querido cantar Pero bueno Él me ha dado el empujón Completamente Y bajo su mando De verdad que estoy Estoy súper contenta De todo lo que estoy haciendo ¿Se conocieron en Habana Show? Porque eras bailarina de Habana Show ¿Cómo fue? ¿Un concierto? ¿La charanga? Habana Show Siempre los proyectos están juntos ¿O se llevaba siempre La bailarina aquella La que más salía Bailarina con su cintura? Realmente nunca fue así David nunca me siguió Por Habana Show ¿Nunca te siguió por Habana Show? Nunca Jamás ¿Es real lo que te estás diciendo? Muy real David Calzado Te entrevisté Y él lo sabe Él nunca me siguió Ya después que nos conocimos Pues me iba a ver a bailar Tú sabes Pero no nos conocimos En Habana Show como tal En el trabajo nunca Ni me seguía Yo quería hablar a bailarina No fue así De hecho fue hasta en otro país Amor Yo lo sé todo Sergio David Calzado Me informó a mí personalmente Que se casaba contigo Es real Porque el equipo de mi Habana TV Completo quiere estar en esa boda No queremos perdernos ni un detalle Cuéntanos de eso ¿Cuándo? Que queremos saber todo Ahora mismo Ya Cuéntame Mira Te voy a decir una cosa No teníamos planes de eso De hecho No es lo que se conversa mucho en la casa Pero Cada vez que vamos a una boda Él se embulla Y entonces dice que se va a casar Pero después no se planifica más nada Y hasta ahora eso es lo que hay Fuimos a la boda De una excelente bailarina Que trabaja con Rockland Todo el mundo la conoce como Yu Yu De Zona Y ella trabaja conmigo Porque aparte de eso Yo estoy trabajando En el segundo show de Tropicana Como presentadora Del segundo show Y además canto Fuimos a su boda Y cada vez que vamos a una boda Que él se embulla Pero bueno Al final no hemos concretado Nada fijo todavía Bueno y usted sabe Sigan a Melanie Sigan a David Para que sean invitados a esta boda Que yo digo que va a ser una boda Que va a dar mucho de que hablar En toda la isla de Cuba Melanie Cap Y David Y David Se casan Presentaciones de Melanie Estoy todos los domingos En el bar La Nota Y en la flauta mágica Ya después yo Me encargaré en las redes sociales De dejarle donde voy a estar Tienes un tema espectacular Con Alex Duval Que me encanta Ah sí Me encanta Uno de los primeros que grabé con Alex Alex y yo nos conocemos desde hace mucho Porque somos medio vecinos Vivimos bastante cerca Vecinos me estuvieron contando también Que bueno Decían Que eras la novia de Alex Duval En este mundo es muy normal Que la gente piense De más Y la gente siempre hable Pero bueno Ya yo estoy acostumbrada a eso Y solo me vale con lo que yo sé Y con lo que las personas Que de verdad me interesa que sepan Alex Duval es mi amigo Desde hace muchísimo tiempo Nos unimos Para hacer un tema juntos Y eso Ha sido De verdad Que nunca me imaginé De todos estos temas Que fuera a grabar ese tema Para mí Súper bonito Pero lo vi tan sencillo Y nunca pensé Que tuviera tantos logros Y tantos éxitos Ese tema Pues nada amigos Esto ha sido una exclusiva Con Melanie Y quería Disculpame Porque tú que lo sabes todo Yo te tengo una última noticia Que no la sabes Y quiero decirle aquí Bueno Hace como tres días Grabé un tema Con la señorita Diana Que va a dar mucho Pero mucho Mucho De que hablar En las redes Porque el tema tiene que ver Con que ella Es la esposa Yo soy la esposa de David Ella es la amante Y tiene una historia Que tú ni te imaginas Así que en cuanto salga Te lo traigo Para que le guste Pero es que yo no entiendo Cómo Diana Se va a meter en este rollo Si ella dice Que no tiene ni perro Ni gato Entonces ahora Diana Se está metiendo También con David Garzado Pues nada amigos Esto ha sido una exclusiva Con Melanie Kapp Joven cantante Valerina de nuestro país Que viene pisando fuerte Y poniendo el nombre de Cuba En todo lo alto Muchas gracias Melanie Gracias a ti Y a este programa Era maravilloso Que está teniendo Un rating increíble En las redes sociales Todo el mundo habla De Mi Habana TV Y yo estoy muy agradecida Como todos ustedes Para haberme invitado Y te quiero olvidar ¿Quieres olvidar de mí? Que si al final A la vez Hay quien engaño Si no puedo Déjate de amar Producciones Casasus Dicen que somos Los más rápidos Dicen que somos Los mejores Dicen que somos Económicos No se deje llevar Por lo que dicen Comprabalo usted mismo Casasus La publicidad Que necesita Hace apenas Algunos días Estuvo sucediendo La más reciente entrega De los premios Billboard Algunos cubanos Entraron por primera vez En la lista de éxitos De los Billboard Otros Estuvieron nominados En el caso de Will Day Y de Alex Duval Por la primera vez Entraron a esta lista De éxitos Muchas bendiciones Que están ocurriendo Todavía no llevamos Un año de carrera Y no puedo pedir más En la noche de premiaciones De la entrega de los premios Por supuesto Que gente de zona Reino Como ya nos tiene Acostumbrado a hacer Se llevó varios premios Felicidades para ellos Bueno para ellos Que ya son más de allá Que de acá O de aquí que de allá Realmente ya no sé Pero bueno Gente de zona Cubano Y que ha puesto el nombre De la música cubana Vienen altos Felicidades Para estos muchachones Jomile y Dani Estuvieron nominados También No se llevaron nada No pudieron además Estar por supuesto No pudieron estar En la entrega De los premios Porque No sé si lo sabes A lo mejor en algún momento Vamos a hablar de ellos Pero yo creo que Estar nominados Ya es en sí Un premio Lo cierto es que No todos dentro de Cuba Están contentos Con estas nominaciones Con lo que sucedió Esa noche Uno de ellos Es Jorge Junior Bueno Ya nos tiene quizás Acostumbrado a eso Mira lo que dijo Jorge Junior Sobre los bílbos Ahí cuando los cojo Después los bílbos La serie Diciendo Ni estaño hacer No inventen más Aero Están inventando Gracias mi gente A los premios bílbos Y no coger Ni el premio Ni el premio Oficio Yo espero que hayas podido ver La gala de premiaciones Ya ha sido en directo O a través del paquete De la semana Y que por supuesto Venimos a complementar Un poco esa información Aquí en Mi Habana TV Los bílbos Mi Habana TV Farándula No te pierdas ni un minuto De nuestro programa Si quieres estar actualizado De lo que acontece En el mundo De la música urbana Y de la farándula En Cuba Somos Mi Habana TV El primer canal De televisión Para los medios alternativos En Cuba Como muchos saben Osmani García Que lo conocemos mucho Es gran amigo De Mi Habana TV Y de todos los cubanos Decidió oficialmente Vivir ya en Estados Unidos Otra noticia Que ha estado circulando Alrededor de Osmani García Es que hace poco Decidió ingresar En una clínica De desintoxicación Puesto a problemas Que tuvo con las drogas Y demás Estuvo ingresado hace poco He decidido entrar En un programa De rehabilitación Y sé que Con el apoyo De mi familia Y mis fans Voy a ganar esta batalla Y por supuesto Ya salió de la clínica Salió al parecer curado Sanado totalmente Y agradeció por supuesto A todos sus fans Todos sus seguidores Incluso en las redes sociales Tengo una bella esposa Estoy recién casado Con quien estoy empezando A disfrutar Una relación bella Que de verdad Estoy orgulloso De la mujer Que me ha aguantado Tantas malcriades Tanto Tanta locura Y ha sido la primera Junto a mi hermano Que me han ayudado Con todo el equipo Que me acompaña Tengo un excelente equipo Que fueron Los que me dieron Guau Necesitas ayuda Y por supuesto Mi Habana TV Todo el colectivo Incluso los seguidores Desparándole Mi Habana TV En general Le damos Muchísimas felicidades Por haber tomado Esta decisión Por haber salido Airoso de ella Le mandamos un abrazo Un beso Bien fuerte De parte de todo El colectivo En mi Habana TV No nos cansamos De decir Que Cuba Está de moda Sobre todo ahora Después de tantas Visitas importantes Que han llegado Se ha convertido En una moda Amelia Martínez Salazar Desde sus inicios Y si le digo esto Quizás no le aporte mucho Hola Soy Guille Rivero Te presento Seguimos en Mi Habana TV Muchísimas gracias Por seguirnos Ya sea a través De nuestras redes Nuestros canales en YouTube O a través Del paquete De la semana Ahora mismo Tengo a mi lado A Will Day García Pero si yo Will Day García Nadie te va a conocer Will Day Will Day Y punto ¿Tienes mucho money En verdad? Todavía ¿Estás luchando para eso? Estoy luchando Oye Will Day Gracias por llegarte Hasta acá Hasta mi Habana TV Ferándula ¿Cómo llega Will Day Al reggaetor? ¿Cómo llega Will Day A la música urbana? Le cuento que Will Day Hasta deportista ¿Verdad? ¿Qué practicabas? Yo practicaba Bolseo Llegué hasta ser deportista Del equipo Integrante de Cuba Representé al país Internacionalmente A mí siempre me gustó La música a ver Pero cuando yo Había de los 16 años Empiezo como A grabar En unas vacaciones Que me dan Por el deporte Empiezo como A grabar Temas A dublar De mi casa Pegaba las canciones Pero en la calle Nunca las canciones Llegaron en un medio Donde tenían que llegar Pero nunca perdí La fe ni la esperanza Allá A tal punto Que dejé el deporte Y me puse solo A hacer música A ver Pero háblame del deporte Es decir Es que no te sentías Bien haciendo deporte O quizás No te sentías muy bien Económicamente remunerado No sé ¿Qué pasó con el deporte Exactamente Que no te veías futuro En el deporte No, no Mira Yo me atrevo a decir Yo me atrevo a decir Hoy Que aquí En las cámaras Y todo Que podía ser Más grande En el deporte Que en esto Que estoy haciendo En la mesa ¿Por qué lo haces Pero bueno Mira Que es lo que pasa Cuando yo empiezo a cantar Yo tenía que salir Este día Iba para la discoteca Y de la discoteca A 4 o 5 De 3 de la mañana Con mi mochila Iba para la escuela Entrenaba Y nosotros Nos levantaban A las 4 de la madrugada A correr Y me acostumbré mucho En el deporte A siempre ganar Siempre ganar Siempre ganar Nunca perdía ¿Ves? Pero ya cuando Llegué a esa etapa Empezar a mezclar La música con el deporte No empecé a perder Entonces empecé a perder En mi primer viaje Perdí ¿No me entienden? En primer viaje internacional Perdí que todos los entrenadores Tenían tremenda confianza en mí Decían que era casi El mejor atleta Que tenía Y entonces me empezaban a decir No, ¿por qué hacer la música? ¿Qué sé tú? Y entonces ya me gustaba la música Porque en la música Todo va a ser Claro Empecé a conocer muchachitas Y las muchachitas Estaban enamorando de mí Y entonces Me gustaba eso Me bloqueó Y entonces ya Me dejé por eso Y ahí eso No me dejó Seguir bien En el deporte Porque empecé a dudar Es coger Y ahí Es bien Ahora me dé ¿Cómo llega Tengo Moni? Tengo Moni es una canción Mira, Tengo Moni es una canción Muy chismeada Que yo no veo muchos programas Y nada de eso Pero de vez en cuando Va a ser por casa De los promotores Amigos míos Y me enseña los programas Que si mira El blanquito ese Que si Christian Ese El blanquito Va a ser andando por ahí afuera Graba la canción con el Jonas Se graba Y lo dejamos ahí Pero yo sigo en mi cosa Yo nunca pensé Que ese tema Se iba a pegar Me gustaba Porque tenía hecho un background Que era una lata No me gusta 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 Bueno Estoy en la casa Ahí voy a grabar Y mientras tanto Gastando mucho monito ¿Eh? Y mientras tanto Gastando mucho monito Gastando, gastando Y entonces La llevo por el estudio Un día que voy a grabar Una canción normal Pero la tenía en la memoria Que hace aumento el proyecto Y la pongo en el estudio Y le dice Escucha Me dice Ahí dice El del estudio No, pero está bueno Eso, está rico Y entonces en el estudio Nunca me había gustado Ningún estudio Entonces la pongo ahí Y la canción me empezó A como a callar Y dije Ay Dios La voy a terminar de grabar Cuando la terminé de grabar Había unas cuantas personas ahí A todo el mundo le gustaba Y a mí era el que menos Decía Pero uno no se puede llegar Por lo que le gusta a uno Uno tiene que hacer Lo que le gusta a la gente Bueno, casualmente Sacamos el tema Tenía una peña en la discoteca Se llama El túnel en la vibora Y la primera canción Que canta es esa Y veo a todos los muchachitos Que se movían Que es rico Y entonces la cante Al principio del concierto Y la volví a cantar al final Y entonces cuando la volví a cantar En la otra semana La peña Ya todo el mundo se la sabía En ese momento No tenía organización de nada No tenía ningún representante No tenía un productor No tenía nadie a quien yo le diera la música Y me la promocionaba Las canciones se me pegaban Sola por la calle Y a los celulares O sea, ellos empiezan a trabajar conmigo Y a través de ellos Conozco a Humani Espinosa Y a Roberto Se volvió a grabar la canción En la Blackboard Se le hicieron los sonidos Que tenía que llevar La canción realmente La limpieza Y entonces se le hizo el videoclip Y salió Y salió el lecino ¿Nunca te dio miedo Que estuvieras utilizando La música de un éxito De Aqua? Nosotros como En ese momento Yo no estaba Ahora en estos momentos Sí Tengo mucho cuidado Con esas cosas Porque en aquel momento No sabía nada Nosotros los cantantes De la calle No me entienden Ni sabía lo que podía pasar Ni lo que no podía pasar Porque no tenía un papel firmado No era nada Decía No me pueden reclamar de a mí Pero ahora en este caso Que sí ya firmé Con la Planet Records Sí tengo más o menos Pero ¿Cuzmanir explica? No, Cuzmanir Nos explicó en algún momento Por supuesto Nos explicó que realmente Todo ese problema legal No hubo Realmente Adquirieron los derechos El tema Y todo lo demás Y bueno Menos mal que no sucedió nada Después de Tengo Money ¿Cómo estás? Y ahora mismo En lo que estás enfrascado Bueno, ahora mismo Hicimos tres videoclips Que me tienen a mí Impartables Yo pensé que El único videoclips En mi vida Que iba a hacer con él Que había ido a hacer Tengo Money Hicimos un tema Que se llama La Puntica Que está muy bonito Se trata de un bellecito Que todo el mundo Lo baila así Muchísimas gracias por haber venido Aprovecha Si quieres saludar a alguien A tu fanaticada Quiero saludarle A todas las fanaticas mías Que me siguen A todos los fanaticos Que me descargan Y quiero que Que sepan Que voy a dar lo mejor de mí Y que Dicen que Miami me llama Pero Cuba Cuba me pega más Entonces hay que esperar El momento Para poder nosotros Estar por allá Y dicen que El que ríe último Ríe mejor Muchísimas gracias Por haber venido Ya lo conociste With Day Aquí En exclusiva Para Mi Habana TV Y otro cubano Que ha estado De gira Y dando mucho De que hablar en el mundo Ha sido El Chacal Que por supuesto Está en Cuba ahora Así que Mi Habana TV Aprovechó Y tuvo la oportunidad De entrevistarlo En el rodaje De su más reciente Videoclip Con el director Freddy Luns Que también es uno De los directores Que ha estado Compartiendo con los artistas Subbanos Pero en esta ocasión El Chacal Tiene un dúo Con Julien Oviedo Otro músico Que igual Conocemos aquí En Mi Habana TV Así que tuvimos La oportunidad De hablar Y esto fue Lo que nos dijo Hola que tal Mi gente Somos Julien Oviedo Y Chacal Y estamos aquí Directamente En el set De Ahora Vete Esto es una exclusiva Para Mi Habana TV La verdad Yo soy un tipo Esporádico Y desgraciadamente Casi Tripolar Entonces Conmigo puede estar Pasando todo Y no puede estar Pasando nada Pero en este mismo Instante Estoy trabajando En lo que sería Una producción Bien bonita Algo bien Bien rara Porque lo mismo Se va a dar Una balada Que se va a dar Un perreo Que se va a dar Un trap Y entonces Yo no tengo Muchas sorpresas De ver a la gente La gente sabe Que yo siempre soy así Y nada Simplemente Estoy agradecido Por ejemplo Con personas Como ustedes Que se toman Su tiempo De venir aquí A preguntar Que es lo que Están pasando Con fenómenos Como nosotros Y nada Pero siempre y cuando Recuerden una cosa Solamente estamos Haciendo música No estamos poniendo Bomba Ni haciendo pasar El hambre A nadie Ahora vete 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 Que tú Quiero verte Vébame Con sin ti Hola mi gente Una vez más Aquí Ricky Show Recuerde que esto es Farándula Un programa Que sabemos Cómo empieza Pero no Cómo termina Tenemos hoy Aquí por primera vez En mi habana De Farándula A Beyoncé Sí Usted se debe Quedar asombrado Beyoncé Porque es Porque es la Beyoncé Cubana Prensas Una chica espectacular Que era cantante De Caribe Girls Y en estos momentos Está emprendiendo Su carrera En un solitario Hola Yamoy ¿Cómo estás? Hola Yamoy Yamoy Sí claro Claro Cuéntame Qué estás haciendo Por estos días Cómo te va Estoy Acabo de hacer Mi primer video clip En la producción Del disco Emprendiendo Suave Lentamente Por latinamente Eras cantante De Caribe Girls Hace dos años Sí Hace dos años Y medio Más o menos Casi tres ya Era cantante De Caribe Girls Sí Bueno y ahora Como son ¿Por qué decidiste Dejar la actuación? Bueno pensé Que ya era el momento Siempre Siempre me gustó Ves Como bailar Cantar Hacer Tener esos roles Así como solista Siempre me gustó Fue mi sueño Y creí que Ya era el momento Los años van pasando Y uno como que Que se va acomodando Y no No soy esa Me gusta Como que te diste cuenta Que eras la mejor Es lo que me estás queriendo decir No No Eras la mejor Del grupo Eras la mejor Y decidiste Bueno yo soy Beyoncé en Cuba Estoy en Caribe Her Y voy a emprender Mi carrera en solitario Porque Tibín Guerra Es la directora Pero yo me siento Con mayor capacidad Que todas las que Estaban aquí No Para nada Tenía otras inquietudes Musicales Y eso Y como dice Como experimentar Entonces ¿Qué pasa? No para nada Las chicas son buenísimas Son preciosas Y un besito para ellas Somos las mujeres Que venimos el palento Tranquilo Julio Este asociamiento Hicieron un featuring Con la charangabanera Sí, sí Y yo siempre Las veía a ustedes Ahí con los charangueros Pero siempre me caía La duda De que Heikel Uno de los mangonazos De la charangabanera Un chico Que está Apetitoso Exquisito Disculpen La novia Tu novio es feo Heikel Te lo mando yo de aquí Siempre estabas al lado De Heikel ¿Tenías una relación Con Heikel igual? Porque siempre estabas Beilando pegaditos Y demás Y demás Fue como todo casual Normal en el escenario Cuando uno trabaja así No está mirando esas cosas Está más bien Tratando de De trabajar Y llegar al público No, no Para nada Para mí, mi chico Ella me está diciendo Que no tiene nada que ver Con Heikel Pero para mí Ellos sí tuvieron algo que ver Camino de éxitos Con YAMOET 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 Es la unión de mi nombre Con mis apellidos Sí, porque es muy polémico El nombre Todo el mundo me pregunta ¿De dónde vienes? Cubana Pero tú eres cubana Sí, claro Soy cubana Y es la unión de mi nombre Con mis apellidos Yanaici Montalo Herrera Y quise conocerlo Un poquito más No sé Exótico Un poquito diferente Y me puse YAMOET Amigos de YAMOET Personas que están Constantemente Siguiendo nuestro canal En YouTube Y en las redes sociales De Facebook Quisieran a veces saber Dónde se presentan Sus artistas ¿Pudieras decirnos Un lugar claro Donde te presentan? Sí, bueno Estoy todos los viernes En el Pico Blanco A partir de las 11 de la noche Y estoy los sábados En el Delirio Banero A partir de las 10 y media 11 también Ha sido un placer Conversar contigo Muchas gracias Igualmente Tienes las puertas abiertas Para nuestro canal Me ha sacado los colores Los colores Chicas, no pasa nada Solamente sucede aquí En YAMOETV Claro que sí Farándula Bueno, amigos Ya sabes Rikishow Esta vez con Beyoncé Que está en Cuba Aquí en la VEN Y nos vemos en la próxima Chao Añejos de Cuba Busca a esos artistas cubanos A los consagrados artistas cubanos Que han dejado una huella En nuestra cultura Que han brillado en el escenario ¿Dónde están? ¿Qué hacen? De eso te enteras En Añejos de Cuba Próximamente El chocolate ha vuelto a ser noticia Y no de la mejor manera Ah, vuelve el chocolate Siempre se me ha tirado Yo a ti te he visto bailando El Palón Divino 1 Y a ti el Palón Divino 2 Así que no te dejan hacer Pero, pero, pero No, no Tiene el segundo party Tiene el segundo party Hace pocos días El chocolate subió a sus redes sociales Este video Este video Míralo aquí En mi casa se vendía mucha droga Se vendía mucha marihuana Mucho polvo Mucho de todo Que en mi casa fue preso Todo el mundo Por vender droga ¿Eh? Y mi mamá se sacrificó Mucho vendiendo droga ¿Eh? Dejo el chamaco Para comprarme el calzón Donde nosotros vivíamos Con todas las comodidades La gente que sabe Que han ido a mi casa Saben Que yo vivía Con todas las comodidades Con mi mamá Indiscutiblemente Yo preferiría No opinar mucho Sobre esto Por una cuestión de respeto Cada cual Se gana la vida Como lo prefiere Como puede Y bueno Y por supuesto Que es digno de admirar Lo que la gente Puede hacer para su revivir Pero vamos a estar claros Y vamos a ser precisos Hay cosas que Cuando se van De lo establecido Lo legal Pues bueno Creo que hay que tener Un poquitico cuidado Con eso Yo solamente me quedo Hay otro video Que tenemos De chocolate También Si lo que pasa Es que chocolate En estos días A ver chocolate Siempre ha sido Muy polémico Y no por las cosas Que he dicho Precisamente Sino por las cosas Que hace Recuerden que Cuba Siempre tuvo Muchísimos problemas legales Hace ya Algunos meses Está radicado Completamente En Estados Unidos Pero en Estados Unidos También ha vuelto A ser de las suyas Mira estas imágenes Exclusivas De América TV Y gracias también Al periodista Daniel Alejandro Benítez Mira Y vamos a regresar Un momentico Para hablar al respecto ¿Es cierto que te tenían secuestrada? Sí El domingo El domingo ¿No te dejó llamar A tu familia? ¿Te dejó salir? ¿Qué pasó? No, yo no salgo de ahí Yo no hablo con nadie Él tiene dos teléfonos Y yo solo hablo con mi mamá Cuando ella me llama A veces ¿Y cómo pudiste Hoy hablar con tu familia Y decirle Lo que te estaba pasando? Yo hablé con mi mamá Y por la noche Y hoy Y ella me dijo Que iba a llamar a mi papá Para que me fuera a buscar Esa era la novia de Chocolate Esos moretones Fueron golpes Que según ella Ha dicho Pues le propició El golpe de Chocolate Su novia de 24 años Que además El estar acusando Ella y su familia De Chocolate No solo De estos golpes Sino también de secuestro Porque parece que Chocolate La tuvo varios días también Sin poder comunicarse Con su familia Y bueno Nada Que realmente Se ha presentado Todo un proceso legal De acusación Hacia Chocolate Estuvo preso Después de esta acusación Lo libera Y Un ratico después Unas horas después De haber sido liberado Saca Este video de Chocolate Hablando De lo sucedido Nada más De Cintia Está hablando Que si Dando dirección Para que vaya La televisión Para que vaya Las redes de comunicación Para que vaya Todo el mundo Está hablando Que pistola Que arma Está hablando Una pila de cosas Una pila de cosas Inventando Porque lo que quieren Es dinero ¿Entiendes? A Cintia Le quedó bien eso Le quedó bien eso ¿Entiendes? Pero no pasó nada Aquí todo el mundo sabe Todo el mundo sabe La gente Más de mí Sabe Que en ningún momento Yo no sé Que están ahí Porque yo no tengo necesidad De hacer nada de eso Eso es mentira Mucha mentira ¿Entiendes? Eso es currar Lo que están metiendo ustedes Porque quieren Estamos hablando De uno de los artistas Más populares Últimamente ¿No? En Cuba En otros lugares En Estados Unidos Bueno En Cuba realmente Se ha convertido En un fenómeno El palón divino Tanto uno como el dos Bueno yo pienso Que ha llegado El momento de cerrar Esta noticia Bueno nada Igual De lo que esté sucediendo Con chocolate En esta cuestión legal Te estaremos también Por supuesto Informando aquí En mi Havana TV canal Y otra cosa Que quería preguntarte ¿Esto es un brillo? No, no, no Este es un chocolate Este es nuestro propio chocolate Este es un montura Este es un montura Primero que tengo Quisiera Permiso, permiso Permiso Por favor Al principio del programa Estaba saludando Al diseñador De Estados Unidos Alexander Y quiero saludar A Michelle De Suárez Un excelente diseñador Cubano Que tuvo el placer De darme una de sus prendas Para recibir aquí En mi Havana TV Así que ustedes lo saben Bien De Suárez Muchísimas gracias Por esta montura Para nuestro chocolate Se ha convertido en una moda Un día Manoli y los hijos Que te desuena Me lo confirmo ¿Y qué pasó? El que no venga Está mareado Porque el puente Se construyó Y encuentro Es como la manejo Y si la dejo Amanecemos Los dos Parándula Atención Ya estamos comenzando Otro momento de entrevistas Y esta vez Le doy la bienvenida A los muchachos de SMS Bienvenidos a Mi Havana TV Hola Ya sé que conocen el programa Que han visto varios Sí Así que les agradecemos De verdad Muy desactualizados Sin hipocresía Ni nada de corazón No, sí Porque nos encanta el programa Y siempre lo vemos Qué bueno Eso es lo importante Y por eso Bueno, han llegado hasta acá Los hemos invitado Hey, Rus, Denver Y sigue siendo Lachi Desde que te conozco Lachi Igualito Por supuesto Nos conocemos ya Desde que iniciaron su carrera Estamos casi juntos Así que estamos como en familia En el 2012 creo que hicimos un video Yo tenía 14 años Ahora 4 años más o menos Así que estamos en familia Como decías Quiero conversar primero De la agrupación Actualizar un poco A los seguidores de Mi Havana TV Que quizás lo siguen a ustedes Desde el inicio Quizás no Sé que existen Bueno, varias bandas Así de chicos Que surgen ahora A nivel mundial No solo en Cuba SMS SMS fue una banda Cuando nos estábamos encontrando SMS es un grupo urbano Nosotros empezamos Con corte edad Y el público Nosotros tenía corte edad Pero ahora mismo 23 años tengo yo Mi público tiene 23 igual Y mi público Está escuchando Otro tipo de música Y ese es el mismo tipo De música que yo tengo que darle Para seguir gustándole Nosotros nos debemos un público El público de nosotros Ya está en la universidad Y el que no está trabajando Y nosotros Lo que ellos quieran Es lo que nosotros Le damos a ellos ¿Entiendes? Maduramos en todos los sentidos Eso Estuvimos creciendo musicalmente Y también como personas Y hemos ido cambiando Evolucionando Inclusionando también En diferentes géneros Géneros que están De tendencia En estos momentos Como es el trap Como es la música urbana Que tiene mucha fuerza Dijeron que iba a desaparecer Y nadie ha podido Desaparecer la música urbana Y... Bueno, hoy en día De reggaetón Es el nuevo pop Muchos artistas internacionales No sé Te puedo mencionar Luis Fonsi Ricky Martin Shakira Su carrera Depende de reggaetón ¿No entiendes? Y entonces se ha vuelto Toda una monotonía Ha caído en la monotonía Y nosotros Hemos hecho un poco detrás Seguimos siendo reggaetón Seguimos siendo de todo Ha pasado Que habíamos hecho temas separados Y que hemos dicho No, ese es Péseme eso No, hay que montarlo para el grupo Oye, mirá que tema más bueno Para poder hacerlo en el grupo Y me hablabas De que estuviste en Italia Hace poco En Estados Unidos Hay mil páginas Que nos apoyan Pero en Europa Se llama Las Parándulas Italianas Lo que apoya la música urbana Hice muchos contactos Y sí Estuve en varios conciertos Estuve con Emisha Julien Estuve con Divan ahí Compartí con todo el mundo Y la pasamos bien Fui a las radios Anteriormente estuvimos En México En México Estuvimos en México Planificando lo que va a ser La gira de promoción Porque primero vamos a empezar Un tour de promoción En radio, televisión Algunos festivales Para darle a la gente Un poco de SMS Que conozcan el producto Y poder entonces Hacer una gira Pero ya la cantar De verdad Entonces los felicito De parte de todo el colectivo Los invito a que sigan Entonces siguiendo Mi Habana TV Desde todas sus giras Que lo busquen en YouTube Y nos sigan Y estén al tanto Así que felicidades De parte de todo el colectivo Y usted Siga con nosotros Pero se es para mí Yo no necesito el humo No sé lo que hago Que ya no eres la misma No eres la que goza Si te enamoraste De mi vida No de mí Ahora mismo el primer sencillo Que estamos promocionando Se llama El Trato Es un video Con todos los parámetros De calidad Oficial por la oficina secreta Hermano Espinosa Planet Record El tema Es hecho por la producción De la Black Box Ese video ya está disponible En el canal de YouTube De Planet Record Ustedes lo pueden buscar ahí Estamos súper contentos Con el lanzamiento Que hicimos Que fue hace unos días ya Y ha sido recibido Con tremendo fervor De todas las personas De las personas Que nos quieren Ustedes saben humildemente Usted es un metálico Su apoyo cuenta Estamos haciendo un disco Que cuenta aproximadamente De 12 canciones En el cual vamos a fusionar Los diferentes géneros De la música urbana Tenemos un poquito de todo Un poco de trap Un poco de música Con un poquito más De sentimiento Estamos haciendo Tratando de mejorar En el sentido Las letras Que tengan un mensaje Hablándole al amor Estamos tratando De darle otra óptica A la música urbana Espero que sea bien recibido Todo lo que estamos haciendo En este disco Otra nueva etapa El Metálico Con su nueva producción Más música Más flow Mucho Metálico en la casa Con mucho humildad Con mucho respeto Los quiero mucho Nos vemos en otra ocasión Mi Habana TV Mi gente Esto es Con Flow Welcome to my world The golden secret De otro mundo Otro planeta Black Box Music Factory La oficina secreta Porque primero tiene que ser feliz Estaba bailando frente a mí Y solo tú Estamos en mi Habana TV Y a mí me complace muchísimo Estar ahora mismo aquí Al lado de Leyniel Leyniel Cuaño No solo por las cosas Que Leyniel tiene que contarnos Sino porque Para que la gente Termine de salir de duda Quiero decir esto Yo no creo que nos parezcan Tenemos los dos relos Pero Tenemos los relos Quiero que no somos más lindos Pero tú seguro que estás confundido Con nosotros Sí, sí, sí Mami, no nos parecemos ¿Ok? ¿Viste? Sí, porque es que mi mamá dice, es una de las que dice que sí que nos parecemos, pero bueno, no puede ser, así ya, no hay problema. Oye, Lenir, ya conversamos con Carlito hace algunas semanas atrás en el programa, hemos conversado sobre los nuevos cambios que han habido en Cuba Libre, pero no hemos tenido la posibilidad de conversar contigo directamente. Cuéntame, ¿por qué decides irte de Cuba Libre? Después de ocho años, creo que en un momento de la carrera de Cuba Libre, en que por supuesto sigue con tremendo agua, sigue gustando muchísimo a la gente, ¿por qué decides irte en este momento de la agrupación? Bueno, ante todo, gracias por la invitación y nada, a ver, esto parte de una inquietud, una necesidad musical que yo tenía desde hace tiempo. Yo quería ya, como de cierta manera, imponerme y era una necesidad, ya te digo, una necesidad, una inquietud musical. Fue una etapa bonita, fueron ocho años de carrera con Cuba Libre, en el cual ahora me ha servido mucho, porque fue, ya te digo, es como llegar y implantar tantos años bonitos, ¿sabes?, de una carrera tan grande, de tantos cambios de imagen, de tener una aceptación en un público tan bello que ha sido, ese siempre es el público universitario que siempre nos acogió. Y entonces fueron ocho años grandes, pero eso nos sirvió a mí en el caso particular y a Ultrasonic, que lo tengo en la producción musical, en todo este movimiento. Ya, Lenier Guaño. Sí, Lenier Guaño. ¿Ugaño por qué? Guaño porque así me dicen todos mis amigos, ¿sabes?, la gente dice, no, Guaño, ¿eh?, ¿por qué Guaño?, porque así me decían todos mis amigos estando en Cuba Libre. Entonces ya lo quise dejar así, Lenier Guaño, para que la gente se quedara con el Lenier o con el Guaño. Pienso yo que Lenier Guaño fue, no sé. Fue una buena combinación. Claro, sí. Oye, Lenier, me hablas de que, bueno, y te entiendo perfectamente, de que quieras hacer tu propia carrera, quizás en solitario, de hacer las cosas que realmente te puedan apasionar, pero esto tiene que ver quizás con el giro que ha tenido o que tuvo últimamente de Cuba Libre, porque hay muchos que critican la agrupación por ese cambio un poco radical y por no ser fiel, quizás, a ese primer Cuba Libre, a ese Cuba Libre que realmente tuvo tanto éxito cuando salió a la palestra pública. Yo soy yo que Cuba Libre siempre fue un grupo que tuvo muchos cambios, ¿sabes?, siempre subió la idea de siempre cambiar tanto la imagen como la música. Y nada, ya te dije, yo era un que tu mía, era una necesidad mía musical que yo quería hacer mi carrera ya como solista, como independiente. Ya, ¿y qué pasa con la gente de la agrupación? ¿Cómo quedó la cosa? No, no, todo bien, todo bien, todo bien, sí, 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 la mayor armonía siempre, la alegría, felicidad, eso se impone. Estamos de vuelta y qué bueno que están con nosotros aquí en el programa. Gracias. Un honor inmenso por nosotros. Y aparte, me alegro además que estén apoyando a Dynier en todo este proceso nuevo en el que está inmerso. Pero cuénteme ustedes, ¿cómo ha sido la experiencia? Mira, es un principio, los años se acercan, con inquietudes. Bueno, vamos a empezar, pero vamos a empezar con algo que no tenga que ver con Cuba Libre, ¿no? O con la proyección musical que tiene Cuba Libre. Hacemos un primer tema, se llama Dímelo, y a partir de ahí empieza esta locura. Se convirtió en un CD que lo que faltan son unos poquitos temas para allá, para que estén. Para cerrar el discurso. Pero dime, ¿qué pinta premiera en todo esto? Bueno, premiera en esto. El maestro, porque hay que decirle maestro. El maestro tiene las manos progiosas en la guitarra y ha aportado un sello, que yo no sé explicarlo, pero no llega a ser flamenco, pero sin embargo, está presente. Y nada, para adelante, para adelante, como decían mis amigos. Para adelante, para adelante. Renier, cuéntame, para ti, ¿cómo ha sido la experiencia? Quizás esta fusión, ¿no? De estar inmerso dentro de un proyecto que, por supuesto, que quizás cultiva, o pretende cultivar un poco los géneros de la música urbana, y tú que vienes de algo, por supuesto, tan tradicional, ¿no? Como es la guitarra y los géneros, por supuesto, que haces con la guitarra, ¿cómo ha sido esta mezcla, esta fusión? Lo que hace Renier Guaño es a un cantante de música alternativa, con pop, rock, con algo de reggaetón y flamenco. Sinceramente es un honor inmenso estar en este grupo. Se está ya pensando en hacer una gira por el país. O sea, que esto lo van a ver en Guantánamo y lo van a ver en Santa Clara y lo van a ver en el presente. Y hay más o menos fecha pensada para... El verano, el verano, aprovechad el verano, que están como las familias reunidas y entonces... Camina para que te conozcan. Oye, hablando ahora rapidito de promoción, ¿habéis empezado en algún videocryl, en algún tema? Ya, hicimos un video, lo rodamos en España y ya lo traje, así acá. Lo sabía. Bueno, podemos tener la primicia aquí y mostrarlo al público. No, sería lo ideal, por supuesto. Muchísimas gracias a los tres. Gracias a ti. Leñez Guaño, aquí solito, en un nuevo proyecto. No solito, sino él como cabeza de este proyecto, pero por supuesto con el maestro Jorge Marinho y con Ultrasony. ¿Se llama el videocryl? Lo que siento yo. Lo que siento yo. Imágenes exclusivas de Lo que siento yo aquí para Mi Habana TV. No te vayas que ya regresamos con muchísimo más. Gracias a ti. Hola, mi nombre es Marta María, desde aquí desde Houston, Texas. Soy seguidora del canal Mi Habana TV y quería darle muchas gracias por la linda labor que hacen. Siempre nos tienen al tanto de todo lo que pasa con las parándulas de Cuba, toda la noticia, lo último que se está moviendo. Y aprovechar con ustedes y mandarles un saludo muy grande a mi familia en Holguín. Un beso que los quiero mucho. Aquí le mando un saludo a mi hija Salomé, que le gusta mucho este programa. Mamita, espero que estés viendo esto. Chao. Hola, soy Michelle desde Nueva York. Mando saludos a todos los amigos de Mi Habana TV. Chao. Hola mi gente, Ricky Show aquí con todos ustedes. Una vez más trayendo lo último en cuanto a farándulas. Recientemente fueron captados Jomile y Dani en la reciente tienda inaugurada Giorgio VIP en La Habana. Muchos famosos se han llegado hasta allá, pero nadie ha tenido la sabía de comprar como hicieron ellos dos. Compraron solamente tres artículos, una toalla, un arbornoz y un par de chancletas. Aproximadamente 400 CUC. Pero lo más curioso de todo fue que la cajera, la dependiente que los atendió con mucha amabilidad, se quedó sorprendida. Que ellos se hacen llamar los más pegados de toda Cuba y ni tan siquiera dejaron un CUC de propina. Ya usted ve cómo está la farándula en toda Cuba, señoras y señores. Los fanáticos de Jomile y Dani, por favor, si quieren seguir sus pasos, piensen bien lo que van a hacer, pero no todo es lo que parece. Oye, hablas de Jomile y Dani, por supuesto que él. Tú sabes que estos niños, sí, ellos se pueden hablar muchísimo aquí en este programa. Estuvieron en la tienda, ya tú lo decías, estuvieron junto con Giorgio Gushi incluso, invitados hoy en la inauguración. Pero muchos se preguntaban por qué, por ejemplo, no estuvieron en Los Bilboos a pesar de estar nominados. Y es que las personas siguen insistiendo y algunos se atreven a decir que es un problema con Estados Unidos, que Estados Unidos no les avisa. No, la cuestión de ellos no es un problema con Estados Unidos. Pregúntate por qué no van ni a Dominicana, ni a Europa, ni a ningún lugar. Es un problema que tienen, es un problema legal. Yo sé algunas de las causas de ese problema legal, no me voy a atrever a decirlo, pero es una cuestión de respeto. Ojalá se atrevan un día a venir aquí al programa y hablar. Hay un temita muy caliente, se está especulando por ahí sobre Nayer, de Jomile. ¿Sabes algo respecto a eso? No, ahorita está hablando de eso y es que Nayer acaba de sacar un tema junto con Chacal. Yo soy lo que tú quieres, un tema que además se lo dedicó expresamente a Jomile. Yo estoy insistiendo que Nayer es la mujer de la vida de Jomile. Por eso le dice, yo sé lo que tú quieres. ¡Esta lo siente! ¡Esta lo siente! Nayer, está consciente que tú sabes que es lo que Jomile quiere. Nayer ha hecho este tema y quizás a raíz de eso, pues entonces se ha atrevido a hablar un poco de Jomile y lo que sucedió. ¿Sabes que nunca antes Jomile había sacado fotos con ninguna de sus parejas en su perfil en Facebook o en otras redes? Y sin embargo, Nayer es la primera mujer que realmente, junto con la que sale en sus redes. Pero la cuestión es que después de la ruptura, incluso ambos borraron prácticamente toda la fotografía que tenían de ambos, quizás borrando cualquier rezago de esa relación. Según Nayer, Jomile no la dejó por ninguna otra mujer, como se podía especular por ahí, que si la dejó por Mil y lo que sea. No, es mentira. Simplemente fue una decisión que Nayer tomó porque no veía futuro en la relación. Además de eso, ya tú sabes, no pueden tampoco salir de Cuba, tiene que estar regresando. Cosas que suceden en las relaciones de pareja, pero bueno, fue decisión de ella, no había otra mujer de por medio, no veía futuro en la relación y decidió que la cosa terminara. Esto ha sido lo que nos ha traído Manuel, un chisme bastante cortico. No, es que hablabas de eso y por supuesto que Jomile y Daniel siempre tiene mucho que hablar. Nos vemos en otras cosas, síganos aquí en Forándula. Bueno, Foránduleros, ya estamos llegando al final. Vieron cuántas noticias tuvimos, cuántos invitados, pero ya llegando al final. Sí, sí, muchísima calor además. Ya veo que regresaste a tu peinado original. Por ti ya me ha estado natural. Qué bueno porque ya era el momento. Tienes que mantener tus freyes. No, no, siempre, por supuesto. Oye, tú recuerdas buscarnos siempre a través de nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, por supuesto, también a través del paquete de la semana. Agradecerle por supuesto a todos los seguidores, a todos los que nos ayudan y de algún modo participan y forman parte del equipo de Mi Habana TV. Ya sabes que si quieres aumentar todo el equipo puedes sumarte, ya tienes todas las coordenadas. Y bueno, te quería añadir que ahorita les dijiste a los televidentes de alguna manera que cambiaran de frecuencia. No, que nos cambiaran. No, es que de frecuencia no pueden cambiar. Por eso mismo, por eso mi mitico, te quedas con Mi Habana TV y ahí no te mueves. Ah, te quedas sí o sí. Y recuerda buscarnos en el paquete y yo lo quiero decir porque lo quiero decir. Y si no lo tiene tu paquetero, pues entonces ¡Cambia el paquetero! ¡Chao! No, 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 no ¡Suscríbete al canal!